¿Cómo migrar de Material 2 a Material 3 en Jetpack Compose? La versión estable de Material 3 ya está entre nosotros y ya podemos empezar a utilizar esta librería en nuestros proyectos de Jetpack Compose. Esto nos permitirá, por ejemplo, integrar Material U, que adapta los colores de la UI a la personalización del usuario. Para hacerlo, el equipo de Android nos provee de una guía donde nos especifica, por ejemplo, cuáles son los caminos que podemos seguir, cuándo migrar, cómo migrar por fases, las dependencias que tenemos que utilizar, las APIs que hay experimentales ahora mismo en Material 3, que no son pocas, y luego, con respecto al tema, cómo varía con respecto a Material 2. No vamos a entrar en detalles, pero aquí tienes las diferencias entre los colores, cuál es el mapeo entre unos colores y otros, tenemos también cómo gestionar los colores dinámicos, cómo funcionan las tipografías en Material 3, los mapeos entre los distintos estilos de texto y también las diferencias que hay entre las formas, que hay bastantes más en Material 3 que en Material 2. Si te estás planteando la migración a Material 3, espero que esta guía te sirva y sígueme para más contenido como este.